ah fue abajo ah ya lo hice de que no estaba era obvio de que iba a ir para allá pero bueno no se supone a b cae vaya esta yendo hacia arriba el garen me cansé de el básico en mi rogado puc Hey Junior, Junior ten cuidado Te va la Neko transformada en Leona Crea gasto de reducción de daño Ya Ellas son fetos Eso es un 10% de daño reducido Esto te da gran cosa Aquí perdí una placa Si, si hubiera pedido el pediatra Hola Neko, para nada se nota que eres tu amigo Si, si paga una nuda me apuja Si, si al ganar lo quieres para un homicidio con que te pagues una cerveza Si Se nota que es Neko Que te dice este puto clan Si 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 Hey Junior cuidado con el Yard Van O Neko Si 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 Ja todo de nuevo se la acabo de robar yo voy a vaciar porque la gana con esta ajá sin querer dice claro si, fue sin querer ajá amiga se nota que fue sin querer que la tiró literalmente de donde era el buen KS si amiga claro no esta es la neko osea el Jarvan utilizaria literalmente los objetos los objetos no las habilidades no yo no lo creería no se puede ser el Jarvan si era la neko se va a morir la otra porque es pendejisimo ahhh como cagarla la 24 suerte no guardeo asumir que el medio enemigo no esta no 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 la neko tiene los kills divertido no se tiró a R por eso yo asi hiciste un poquito de daño ahhh desbala neko cuidado cuidado se va a pingarles no le esta aqui una pena no 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 ah 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 e ah 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 Tengo que jugar soporte para ser un top Claro, no top Me van a ir, oh Leo Hicieron que jaleo tú Y la que se va a morir Ya, bueno Me respeto el Tariq Ah, el Tariq va de bueno Directamente Me tiran todo Porque bueno Supongo que está bien No Es nada, ni una puta kill Espero que ganen la partida sin Que al medio lleven oro Vale Guau, pero estoy vivo sin sacar nada Guau Tu sacaste asistencia, eso es oro Yo ni eso Guau, que gran cantidad de oro Si, me tiraron en dos putas torres No Nada, no 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 Si Ya está Ya está Te da cuenta Te das cuenta ahora Tengo nada Está yendo ahí Buen En serio, gastar todo para no llevarme nada ¿Por qué corre tanto? No sé Joder, al menos Una puta aquí, ahora Bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé No, no sé No sé No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete! 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 Se me había olvidado de ese índice. ¡Ah, que claro, nuestro tanque va a daño por la puta cara! Yo me voy a ir de aquí. ¡Sí! Es literalmente un desordicio. Como... desperdicio de... de... ulti este, no sé Qué asco, tío No lo mato, tío Está yo de ese, están... están muertos Madre de dios No, pero eso es un puto, tío Joder Pui, estamos jodidos Constante de jodidos, no eso de las putas Cómo cagarla yendo a soporte No jugando un soporte, eh, jugando un soporte, pero cagándola Bastante Tío Si te digo si le hubiera tocado, no sé si se ha algo de Kai's En este caso, que va a llegar, ¿no? ¿Para lo hagáis? ¿Para lo hagáis de jugar un poco de puro, ya? ¿Para lo hagáis de jugar un poco de puro, ya? ¿Para lo hagáis de jugar un poco de puro, ya? ¿Para lo hagáis de jugar un poco de puro? Yo no le voy a ayudar Si su tía que se muera solo, a mí va a subir completamente su chiste Eso si, va a taxear como un animal Eso es mío El gordo es mío, el retramongolo Ese era Nico Era notable que era Nico Bueno, pues nada Le pinga a Leo Yo le pingo a su puto soporte Con pastura completamente ¿Cómo que estará diciendo que no ha aguantado? No entiendo que tanto con queda de pie Que es fantisima Eso es Yo lo único que quiero es llegar a una Y demostrar lo bonito que puede ser Graga Y si, escuché mi frase Dije lo bonito que puede ser Graga Eso es algo imposible Ya Y encima yo soy el más sedisto de todo ¿Por? Buenísimo Bueno, vamos a base Si no se mueren estos hijos de puta Se van a morir De hecho Muérete en el interno de loco Si no se mueren estos hijos de puta En el interno de loco Si no se mueren estos hijos de puta El interno de loco Quien es un interno Pero no se mueren estos hijos de puta Qué es un interno Y por favor Es una interno de loco Como se nota que... que la Kaylin es malísima Que Kaylin para... lo... lo... nava que hice Mira que caja Jejejeje Adentra de con toda la silla Madre de dios, la Kaylin es malísima Comunidad de Legragan Legragan Tu sigues vivo Por algún motivo Lo es Claro, Kaylin ve... ve hacia... hacia el Nashor Va Leo, si va Leo voy yo Está yendo Leo No se va a hacer Bueno, nos podemos hacer en 6, claro Al menos que yo no me lo tengo No Si tu si tu alguna vida a mi te vuelvo que te hagas a tu otro Y lo siento Oye, ese es una buena explotencia Bueno Me, me armo un tanque con que era a gas Eeeeh... Garen Me armo un tanque con que era a gas Me armo un tanque con que era a gas Me armo un tanque con que era a gas Me armo un tanque con que era a gas Me armo un tanque con que era a gas Ya lo sé Voy a quitarle los emotes Estos imbéciles porque son muy... Son muy salados Se me echan... Más bien... Una mierda Ya no tengo nada No hay nada Está copiado Va full build Y no es... Es insarabido la Kaylin ¿Quién le va a decir? O sea... No voy full build Falta 1, 2, 3 items Yo... No voy a ir Si se tienen que morir que se moran ellos Entonces a mi me la subo Mucho outland Poco hace Y nosotros perdemos la partida porque no tenemos botlane Secular El ¡Suscríbete!